Mil formas de vivir, mil formas de morir, mil formas de hacer lo que uno hace Mil formas de reír, mil formas de llorar y uno vive pa' hacer lo que pase Mil formas de vivir, mil formas de morir, mil formas de hacer lo que uno hace Mil formas de reír, mil formas de llorar y uno vive pa' hacer lo que pase Hay espacio, hay entorno con residuos de soborno Que la mente conflictiva, la verdad es solo un adorno Dicen que el que lucha persevera, sin embargo, por el largo del camino es donde el trago es amargo Me explico, que tanta hipocresía certifico, sube tu dedo en el aire, el descentro rectifico Expresa el sentir de tu sentido, revela que en la vida es verdadera y no como en novelas Esa que detalla, sucesos con mentiras, desvalorizando el tiempo, pues el tiempo ya no vira Mil formas de vivir, mil formas de vivir, mil formas de vivir, mil formas de vivir, para contemplarla Existen mil maneras, para caminarla, muchos la convienzan a paso descalzo El que dice que no sufre, su sentir es falso Muchos la empezaron, con cunas de oro Descargaron sobre dosis, sobre un inodoro Mil formas de vivir, mil formas de morir, mil formas de hacer lo que uno hace Mil formas de reír, mil formas de llorar y uno vive pa' hacer lo que pase Mil formas de vivir, mil formas de morir, mil formas de hacer lo que uno hace Mil formas de reír, mil formas de llorar y uno vive pa' hacer lo que pase Lucha, comparte y vive en armonía, en la filosofía que camina en compañía De lo irrelevante que culmina en moraleja, solo sabe el que sufre, el que vive tras la reja Tomamos decisiones, más allá de un pensamiento que motivan, corrompen No existe sentimiento, que lleven el sentir, más allá de una barrera Infinito el aliento, diminuta en la carrera Muchos se rechazan, convenientes altercados Destructivos parlamentos, más allá de lo esperado Profecías, historias que hablan de creaciones Entre religión y ciencia, ambas devastaciones No hay quien diga, transformación de leyendas corruptas De paso optimista, nace la manera bruta Por eso en el trayecto muchos viven pa' morir Al final de la carrera hay que llorar para reír Mil formas de vivir, mil formas de morir Mil formas de hacer lo que uno hace Mil formas de reír, mil formas de llorar Y uno vive pa' hacer lo que pase Mil formas de vivir, mil formas de morir Mil formas de hacer lo que uno hace Mil formas de reír, mil formas de llorar Y uno vive pa' hacer lo que pase Ya, CDJ Family, el vecino, el artefacto lirical, Rockstar Music, dile, ya, existe mil maneras, para contemplar la vida, la vida es pasajera, el tiempo se aligera, ya, ya, uh, uh, yeah, Gini's the Lab, la base de los éxitos. Yeah! 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 Yeah!